Final de este Queens, categoría C de Dama, Mónica Nacelo está con el saque, partido que se está disputando en la C de Pasco, vamos a ver cómo se disputan las chicas en esta final, que no es ya que se contestará la campeona de este Queens, 15-0 el saque a Mónica. Mónica Nacelo Mónica Nacelo está contra Daniela Vidal, vamos a mostrarla, estamos viendo a Daniela, en esta final de Queens, categoría C de Dama, disputándose en la cancha número B, en la C de Pasco. Mónica Nacelo 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 Muy buena bocha de Mónica 8 veces le va a alargar a Mónica 8 veces se va afuera De esta manera vamos a ir despidiendo de esta final de Queens Categoría C de Damas Para todos ustedes informan Mateos Amas para el circuito tenis Y no vamos a expir con esta última jugada ¡Gracias!